¡Buena! ¡Buena! En Red ¿Qué bonitos ojos tienen debajo de esas ocejas? ¡Debajo de esas ocejas! ¿Qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera va a enfadar. Malagueña salerosa, pesar tus labios quisiera, pesar tus labios quisiera, Malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Que eres linda, 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 como el canto de una rosa. Gracias. 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 Gracias.